Hoy solo quiero ser esclavo de tus ojos, así no sea de tus miradas propietario Hoy cumpliré con todos tus antojos por las veces en tus brazos que han borrado mi calvario Antes que nada por encima yo te escojo, siento tu piel y así me siento afortunado Ya no hay cadenas ni temores ni enojos, solo ganas de seguir con tu compañía a mi lado Es lo simple, lo valioso, lo profundo, lo más difícil de ver, lo más abundante en el mundo Ya caminé meditativo moribundo y solo quiero mis pasos conjugados con tus segundos Amanecer entre tu tacto y tu olor, sentir la operación extirpándome mi dolor Haciendo que me sienta bien, que cambie de color y que encuentre la claridad que solo habita en mi interior Y renunciar no es que me cause temor, es que entre ser o no ser yo elijo darte mi amor Quizá consigas a alguien que sea mejor y termine solo bebiendo y escribiendo en tu honor Pienso tu ausencia y se me vuelve prisión y me obsesiono imaginando que a otro entregas tu pasión No es mi papel el de juzgar tu decisión, el río hacia el mar lleva su propia dirección Ya pasará, quizás sobrevivo, un poco más foráneo, un poco contemplativo Puedes llamarme nocivo, pero verte crecer siempre me hará sentirme vivo Escucho tu latido, necesitas un respiro, mirarte a ti con los ojos que yo te miro Hoy he decidido no pegarme este tiro, yo puedo vivir sin ti pero preferiría contigo Ya solo te escribo una vez al mes como hiperdrola Cuando todos esos miedos dicen hola Ya no sé si son dunas o si son olas